La Copa Libertadores es el torneo de clubes más importante de América. Organizado por la Conmebol, es disputado anualmente desde su creación en 1960. Fue creada bajo la denominación de Copa de Campeones de América, pero en 1965 adoptó el nombre Libertadores, en honor a los líderes de las guerras de independencia hispanoamericanas y brasileñas de América del Sur. El certamen ha tenido diferentes formatos desde su creación. Al inicio, solo participaban los campeones de las ligas. En 1966, comenzaron a participar también los subcampeones. En 1998, los equipos de México fueron invitados a competir y participaron de forma regular hasta el 2016. En el 2017 se retiraron del torneo, por no lograr ajustarse al nuevo calendario aprobado para los años siguientes. Y en el año 2000 el torneo se expandió, de 20 a 32 equipos. Actualmente, es el campeonato que reúne a los mejores jugadores y que enfrenta a los mejores equipos de Sudamérica. Por ello, marcar un gol en la Copa Libertadores es el sueño de todo delantero, y ser el goleador del certamen es algo que no tiene comparación. Conscientes de ello, vale la pena revisar la tabla de los máximos goleadores históricos. Sin tener en cuenta la edición de este nuevo año, que será la 64ta desde su creación, estos son los jugadores que más goles han anotado en toda la historia de la Copa Libertadores. Décimo, Anthony William de Ávila Charis. El colombiano marcó 29 goles en 94 partidos. Noveno, Juan Carlos Zarnari. El argentino marcó 29 goles en 62 partidos. Octavo, Gabriel Barbosa Almeida. El brasileño ha marcado 29 goles en 49 partidos. Séptimo, Luis Carlos Bombonato Goulart. El brasileño marcó 29 goles en 43 partidos. Sexto, Lucas David Prato. El argentino ha marcado 30 goles en 87 partidos. Quinto, Julio César Morales Araujo. El uruguayo marcó 30 goles en 76 partidos. Cuarto, Daniel Germán Onega. El argentino marcó 31 goles en 47 partidos. Tercero, Pedro Virgilio Rocha Franchetti. El uruguayo marcó 37 goles en 89 partidos. Segundo, Fernando Morena Velora. El uruguayo marcó 37 goles en 77 partidos. Y primero, Alberto Pedro Espenser Herrera. El ecuatoriano marcó 54 goles en 87 partidos. Por último, vale la pena destacar la presencia de un colombiano, en este top 10 de máximos artilleros de la Copa Libertadores. Se trata del Samario Antoni de Ávila, que aparece en la décima posición del ranking, con 29 goles en 94 partidos. El legendario atacante cafetero anotó 27 tantos con el América de Cali, y dos con el Barcelona Sporting de Ecuador. Además, con los escarlatas jugó tres finales continentales de manera consecutiva. Si el vídeo te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros vídeos. ¡Gol! ¡Gol!